En uno de los más recientes capítulos, la presentadora Claudia Bahamón, resaltó lo que es evidente, y es la presencia de un solo hombre en la competencia, ya que está acompañado de seis mujeres, y esto ha generado varios apodos para el actor, tales como, los ángeles de Juan Pablo, o el Sifones y sus mujeres, causando risas entre los famosos. Lo cierto es que Claudia cuestionó de frente a las mujeres, y les preguntó si hubo algún complot, para sacar a los hombres de la competencia, a lo cual contestaron que nunca los sabríamos, o que se sacaron solos. Además de esto, las chicas aseguran que no saben por cuánto tiempo podrán reservar al único hombre en Masterchef, y Juan Pablo pide misericordia a los chefs, para poder seguir adelante, como el único hombre en competencia. Preguntémoslo de fuerte, ¿hay un complot? ¿Qué pasó con los hombres? ¿Cuál fue la vaina? ¿O se sacaron solos? Nunca los salgan. Nunca los salgan. Lo vamos a develar. Como que se han sacado solitos, entonces ni siquiera nos hemos tenido que forzar. No creo que haya existido un complot. Y simplemente se fueron extinguiendo. Ya en el reto individual del capítulo 117, de Masterchef, la actriz Paula rearrasó con las ventas de su salsa. En efecto, se convirtió en la ganadora de dos cucharas de oro, elemento determinante, porque la celebridad que más tenga cucharas, se salva de ir a reto de eliminación, e ingresa directamente al anhelado top 6, del juego de cocina del canal RCN. Para esta ocasión, los participantes tuvieron un reto individuo a L en el que prepararon litros de salsa que luego debía ser envasada. La meta era llenar 30 tarros de salsa, pero solo dos personas lo lograron y el resto hizo menos. Luego de lo anterior, las celebridades salieron a vender la salsa a comensales, que llegaron a stands previamente organizados para cada uno, el cocinero que más vendiera ganaba el reto y resultó siendo Paola Rey. Como resultado, Paola se llevó dos cucharas de oro e Ibargo en una, cabe rememorar que Vicky Berrío, también tiene una de estas cucharas que ganó en el anterior reto de la caja misteriosa con tapas de pan. La salsa de Paola capturó el paladar de los comensales, entre ellos la ex-participante de Masterchef Celebrity Zomoré, la artista combinó ingredientes como miel, jengibre y demás creando un sabor exquisito. De hecho, hasta el chef Jorge Rauch le compró una salsa, y eso la alegró mucho. Rauch me compró, pues me puso más feliz todavía, aseguró Paola Rey. ¿Y tú qué opinas de Juan Pablo? ¿Merece llegar a la final? Recuerda suscribirte al canal Notifanáticos y darle like.